Las pupilas consultan a los párpados sus decisiones. Los brazos absorben elogios y detallan un camino abierto. El corazón imprime venas que luego derrite. Yo cada día elijo una respiración. El rostro acumula impaciencia. Los labios son películas entrecortadas. Mis mejillas tiemblan día por medio. Reclaman un disfraz eficiente. Los órganos imitan al espacio. Y estas articulaciones acaparan mensajes. Un idioma es un paisaje lunar. Lo aprendes y olvidas. Mi voz adopta la forma del humo. Los tímpanos abren señuelos. Hay unas orejas esculpidas en agua, ofreciendo significados. Afuera de la cabeza, estos pensamientos buscan a su madre. Los sentimientos, aburridos del corazón, viajan a estas manos. Los dedico ayer. Los dedicos, aburridos del corazón. Gracias por ver el video. 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 de ojo. La corriente nos empuja y una piedra caliente se mantiene en el cielo. Con sal en la cara señala figuras en la arena, figuras que se agolpan en ronda. Mientras la playa sonríe como esfinge, tú hundes una espina en mi mano. Dices que eres un libro en la calle. Digo que soy la piedra en la plaza. Nuestros cuerpos son lo mismo, decimos. Un perro manso, una cáscara multicolor. Hemos perdido la ropa, una jaiva hace círculos y anochece. La ciudad agita sus brazos como una madre. Entonces tus dedos que huelen a algas y bollas se despiden de los míos, que huelen a islas y espuma. La corriente nos empuja. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y fuertes y brillantes y profundos. Ya a punto de abandonar el cerro, cruza veloz una liebre y levanta el aroma del pasto mojado. Entonces sabemos que no hay nada que temer. El pájaro nervioso se calma. Tu pelo y el mío tienen gotas de rocío que brillan como burbujas diminutas. Siempre estuvimos protegidos de todo. Siempre fuimos pasto nuevo para el agua que flota. El Puebla ¡Gracias! 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 Detrás de la montaña estás tú, exista o no la primavera. Dicen que no quieres volver donde ya creció la maleza. Dicen que no tienes ansias por ver el musgo que trepa este bosque. Yo sé que no vendrás. Le dije a todos que no hicieran tu cama porque es el fin y no queda más que tu nombre recorriendo las piedras. Para sanarnos de ti habrá que regar la selva que ha cubierto tu habitación año tras año. Porque en esta casa seguirán esperando que abras la puerta después de cruzar la montaña. y en esta casa. ¡Gracias! 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 la historia universal de los perros todos estamos leyendo buscando pistas para luego renunciar a la inmovilidad y alejarnos a veces de nosotros mismos y alejarnos y alejarnos y alejarnos y alejarnos y alejarnos unos 30 minutos después de su muerte sentí la tibieza todavía de prenderse de él mientras su gesto evidenciaba su ausencia era el final del sujeto y el comienzo del sujeto lo toqué buscando en sus músculos y huesos pistas que dijeron y no lo toqué 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 alegre, sentí terror. Pero luego toqué sus piernas y ella se acercó. Toqué su cara y se enroscó, apegándose aún más. Saqué un tapón de su oído y dejé que despierte. Se estiró como un gato y tronó sus rodillas. Abrió los ojos, me miró y sonrió su oliguita. Para mí, leer es irse para siempre, cambiar, abandonar lo dado y abrazar lo desconocido. Lo único que importa es el amor y la muerte. Gracias. 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 Gracias.